... Nairobi parece que no se acaba nunca. La capital de Kenia es una ciudad desparramada y gigantesca, un ejemplo de las megalópolis africanas que crecen sin descanso, mientras las zonas rurales se van despoblando y perdiendo fuerza. Vamos camino de Kasarani, distante de la capital unos 16 kilómetros. O eso nos dicen, porque nunca sabemos desde dónde se miden esas distancias. Lo cierto es que hay mucho por recorrer hasta llegar a nuestro destino. En Kasarani queremos conocer el Hospital Comunitario San Francis, levantado por el empeño de unas religiosas africanas, las Pequeñas Hermanas de San Francisco. Se trata de una congregación de origen ugandés que se ha extendido por países del entorno. Viendo la situación de extrema necesidad de atención sanitaria en Kasarani, las hermanas se pusieron manos a la obra hace nueve años, hasta que levantaron un centro que asombra por sus dimensiones e instalaciones. Hemos visto un gran cambio en la comunidad, porque antes mucha gente no tenía acceso a la atención sanitaria inmediata, especialmente en las emergencias. Muchos accidentes suceden en las inmediaciones, especialmente accidentes de tráfico. Muchas veces la gente viene con intoxicaciones, a veces tenemos brotes de enfermedades. Y no había un centro sanitario cerca, tenían que recorrer muchos kilómetros para llegar a un hospital. En esta aventura de crear un centro sanitario de tanta envergadura, las hermanas no han estado solas. Desde España, la ONG Manos Unidas les ha apoyado desde el principio y, de hecho, como veremos más adelante, les sigue apoyando. Esta ONG de la Iglesia Española lleva 38 años colaborando con proyectos en Kenia. Actualmente son iniciativas centradas en acceso al agua, educación, atención social a los slums, los barrios más pobres de Nairobi y, por último, proyectos sanitarios como este que se desarrolla en Kassarani. El primer correo que yo tengo de Manos Unidas me dio una señal. Estaban interesados en lo que queríamos hacer, la construcción del hospital. Yo supe de inmediato que me iban a apoyar. Manos Unidas ha apoyado nuestro esfuerzo y ha habido una contribución local junto con la comunidad del entorno. Ha sido un trabajo que hemos hecho juntos. Con Manos Unidas hemos sido capaces de levantar nuestro hospital. Desde que el centro abrió sus puertas en 2009, se ha demostrado que fue un acierto la intuición de las hermanas, que vieron que eso era lo que necesitaba la gente de Kassarani. O al menos, lo que ellas podían emprender dentro de su carisma a favor de los más empobrecidos. De hecho, tras el empuje inicial que Manos Unidas ofreció a las religiosas, ellas han continuado trabajando para mejorar y ampliar el hospital. Ahora mismo hay una segunda fase en la que se prevé abrir otro quirófano, un servicio de diálisis, otro de rehabilitación y una sala de pediatría. Se crearán 80 camas más. Proyectos nos piden muchísimos y es muy importante tener un buen ojo para saber quién va a llegar lejos y quién no, ampliando un proyecto. Por supuesto, es importantísima la colaboración local desde el principio, porque eso les hace implicarse muchísimo más. Pero en este caso del hospital, yo he quedado muy gratamente impresionada, más que impresionada, porque ellas mismas han seguido creciendo, pero hasta un punto que yo no me lo podría ni haber imaginado. Han construido otro edificio, quizás más grande que el primero que hicimos con la colaboración de ellas y nosotros y manos unidas. Es impresionante cómo han podido construir este otro hospital, donde siguen ampliando, siguen ampliando y además también hemos podido comprobar que el hospital está lleno todo el tiempo. El hospital atiende una zona densamente poblada. Estamos hablando de cerca de 400.000 personas. Una población que en su mayoría vive en condiciones muy precarias. No son estos los mejores barrios de Nairobi, precisamente. El reto para las hermanas ha sido desde el principio combinar una atención sanitaria buena, pero que esté al alcance de los pobres. Y lo están consiguiendo. Nuestro modelo de trabajo aquí consiste en bajos precios y alta calidad. Tratamos de calcular esto como modelo para proporcionar cuidados de salud. Hay mucha gente que no puede hacer frente a los gastos médicos porque son caros. Nosotras nos esforzamos para que la gente tenga que pagar lo mínimo y con ese mínimo conseguir mantener las instalaciones, pero no ir a por los beneficios. A su vez, teniendo en cuenta la comunidad de gente que atendemos, de baja capacidad adquisitiva, muchos tienen que pagarlo de su bolsillo porque carecen de seguro médico privado. Nos aseguramos que nuestros médicos no son muy caros. Les hacemos entender que proporcionar salud en este hospital está basado en nuestro compromiso de fe y les convencemos de esa necesidad, que nos hacen falta para contribuir a la salud de la población de bajo nivel de vida y hacerlo a bajo precio. Las afueras de Nairobi son una sucesión de barrios caracterizados por la infravivienda, ya sea en chabolas de lata o en edificios en los que se hacinan familias en pocos metros cuadrados. Kasarani, por su extensión, es una mezcla de un típico slam de Nairobi y una zona que recuerda al ambiente rural. En la capital keniana hay gigantescos barrios como Kibera, con casi un millón de habitantes, o Korogocho, lugares que ya hemos conocido en este programa. En Kasarani también se mezclan familias que vinieron huyendo de la pobreza rural para caer en la miseria urbana, con otros que intentan salir adelante con pequeños negocios o profesionales asalariados de la enfermería y la educación. La obra de atención social que despliega el Hospital San Francis tiene su interés. En Kasarani hay una red compuesta por más de 60 voluntarios que conocen la situación del vecindario y que cuando ven alguna situación de emergencia se la comunican a la trabajadora social del centro. Esta tarde acompañamos a la hermana Anastasia y a Charity Jambi, trabajadora social del hospital, en su visita a Agnes y Peter. Un matrimonio cuya situación de salud es tan delicada que no les permite salir a trabajar para sacar adelante a sus dos hijos. Ya hubo otros tres que murieron anteriormente. A esta familia se le lleva un saco con comida. Un total de 2.000 familias son ayudadas por el Servicio de Atención Social del Hospital. La falta de vivienda es un problema. Si tienen hijos, conseguir que estos vayan al colegio es un problema. Seguir el tratamiento sin tener alimentación correcta también es un problema. El caso de los enfermos de HIV, que tienen tratamiento antituberculoso, es otro problema, porque los medicamentos que toman sin buena alimentación causan daño en el estómago. El SIDA sigue causando estragos entre la población keniana. Según Onusida, 36.000 personas murieron a causa del virus en 2016, mientras que algo más de un millón y medio está afectado. De esta cantidad, un millón ya reciben tratamiento. Bien es cierto que el avance en la lucha contra el SIDA ha sido muy grande. Se ha pasado de los 230.000 contagios en 1993 a los 62.000 actuales. El VIH sigue muy presente en Kenia, aunque los datos están cambiando. La gente ya puede acceder a medicamentos y a un tratamiento asequible. Las personas infectadas tienen acceso a la atención médica. Las madres infectadas cuentan con programas para prevenir el contagio a sus hijos. Los porcentajes de infección han bajado gracias al cuidado que se está teniendo. Las costumbres han cambiado también entre las mujeres kenianas. En parte se debe a la mejora de la atención sanitaria que ha hecho, por ejemplo, que ya nadie se plante dar a luz en su vivienda. En el mes anterior a este rodaje, aquí fueron asistidas en el parto 189 mujeres. Hace unos días, madre e hijo salvaron su vida gracias a una cesárea que solucionó lo que habría sido un gran problema. Ellas vienen al hospital porque es más seguro y más limpio. Y el parto se hace bien. La madre se va con el bebé más feliz y ellas, por tanto, regresan en la siguiente ocasión al mismo hospital. Otro indicador que señala el avance sanitario que experimenta el país, al menos en las zonas urbanas, es el de la vacunación infantil. Esta ha subido de forma notable gracias a una extensa campaña de concienciación. El Estado se encarga de facilitar las vacunas a los centros de salud y hospitales como este. Las familias solo tienen que pagar una pequeña cantidad por el servicio. Ha habido una gran campaña en Kenia para las madres, para que tengan en cuenta la vacunación. Ya hay muchas que tienen un poco de educación, o madres que conocen la importancia de la vacunación y no quieren correr el riesgo de criar a un hijo sin vacunas. Esta campaña de información se ha hecho a través de todo el país, incluso en zonas remotas. Y ahora, también en barrios de las grandes ciudades, las madres tienen una actitud positiva ante la vacunación. La subida de los índices de niños vacunados ha llevado a la prevención de patologías como poliomelitis, tétanos, difteria y neumonía. Aunque en la actualidad, una preocupante y larga huelga del personal de enfermería de los hospitales públicos está haciendo estragos entre los pacientes. Otra de las iniciativas que las hermanas emprendieron recientemente ha sido la puesta en marcha de una gran escuela de enfermería. Se trata de un proyecto muy interesante, porque esta escuela viene a ayudar a avaliar una acuciante necesidad de profesionales de la enfermería en el país. Era muy necesaria, porque de hecho, cuando comenzamos el hospital comunitario, mucha gente acudió, pero faltaban enfermeras. Comprobamos cómo el número de enfermeras en Kenia es muy bajo, en comparación con la población de enfermos que tenemos que atender. Por tanto, las hermanas se reunieron e hicieron un estudio de viabilidad y pensaron que lo mejor sería comenzar una escuela de enfermería. Así, nosotras hacemos formación de enfermeras que trabajarán en hospitales públicos, privados y también en pequeños centros y dispensarios. Para la escuela de enfermería, como sucedió en su momento con el hospital, las hermanas se acordaron de Manos Unidas y volvieron a pedir su apoyo para este proyecto. Vista la buena gestión que estaban haciendo con el centro sanitario, la ONG volvió a contestar afirmativamente a la solicitud. Quiero agradecer a Manos Unidas el apoyo que nos ha dado a esta escuela de enfermería. Es un apoyo que ayuda a construir la comunidad a través de la formación de jóvenes enfermeros y enfermeras. Es también una gran ayuda para el hospital, para los enfermos y también para el país, como ahora que hay huelga en el sector. Estamos muy agradecidas a Manos Unidas y esperamos ser socias y, en el futuro, poder apoyar a Manos Unidas y que esa ayuda siga extendiéndose a otros más adelante. En Kasarani, como en el resto de Kenia, hay un déficit enorme de enfermeros titulados. En el país solo existen 28 escuelas de enfermería que forman aproximadamente a 840 alumnos al año. Por eso, la decisión de las hermanas ha resultado tan acertada. Muchos jóvenes de los gigantescos barrios de los alrededores han visto en estos estudios una posibilidad de desarrollar su vocación y una salida laboral. Del lugar de donde vengo, la gente carece de buena asistencia sanitaria. No hay centros de salud ni profesionales que les atiendan. Entonces pensé que, para que tengan una mejor asistencia, estudiaré aquí y, cuando acabe, volveré para ayudarles. Decidí estudiar enfermería porque me gusta atender a la gente que está enferma. Hay muchas personas que están sufriendo y pensé que estudiando enfermería les podría ayudar. En las salas del nuevo edificio del hospital nos encontramos con Rebeca, una de las estudiantes de enfermería que está terminando sus estudios. Acompañada por una enfermera profesional, Rebeca tiene la suerte de realizar las prácticas en el hospital de San Francis. Ella es de Casarani y su familia la ha apoyado todo lo posible para que consiga formarse y hacer realidad su vocación. decisión. Decidí ser enfermera porque quiero salvar la vida de otras personas y atender a la comunidad. Yo busco así cómo ayudar a otros y también a mí misma. Mi experiencia aquí es que estoy aprendiendo mucho porque la escuela te enseña la teoría y aquí puedo hacer mis prácticas. Tenemos el contacto directo con los pacientes frente al contacto con los libros. Me gusta más esta experiencia. El hospital también cuenta con un servicio de asistencia espiritual. El padre Dominic es un religioso de la Orden de los Camilos que se pasa muchas horas atendiendo a todo el que se lo pide. Creo que es importante la presencia del capellán en el hospital porque en primer lugar los pacientes necesitan a Cristo, que está con ellos en las dificultades, en el dolor. Necesitan un gran apoyo porque muchos de ellos pasan por dificultades. Especialmente hay personas que no tienen paz interior. Están en conflicto consigo mismos o con alguien de su familia. Por tanto, necesitan ayuda, sobre todo si tienen problemas psicológicos. Pocos iban a imaginar que hace 11, 12 años, cuando las pequeñas hermanas de San Francisco soñaron con atender a la población de Casarani se iba a cumplir ese ideal. Pero se consiguió. Manos unidas puso de su parte y el resto de colaboradores pusieron de la suya. Nosotras estamos muy contentas porque mucha gente opta por venir a nuestro hospital, al San Francis Community Hospital. A diferencia de lo que ocurría antes, les vemos acudir a nuestro centro frente a otros grandes hospitales que conocemos en Kenia, que son muy caros. Esto demuestra que hay mucha confianza en nuestros servicios, que la gente está contenta con nuestro trabajo y por eso nos eligen. Esperamos que esa actitud continúe para conseguir una vida más sana para la gente de nuestro país. Para seguir el rastro de la ayuda de Manos Unidas en los alrededores de Nairobi, ponemos rumbo al suburbio de Cajagua, a 15 kilómetros al oeste de la capital, situado entre dos grandes barriadas marginales, Soweto y Congo. Los misioneros de la Consolata fundaron hace 20 años un hogar para acoger a niños huérfanos y de la calle. Esta casa cuenta con un terreno donde los religiosos han creado unos huertos que los chicos trabajan y sirven para proveerles de verduras y hortalizas. Con el objetivo de mejorar la producción, pidieron ayuda a Manos Unidas para instalar estos invernaderos y varios tanques de agua. Tenemos muchos niños de la calle que tenemos que cuidar. Todos ellos dependen de nosotros, de lo que producimos para comer. Por eso estos huertos nos ayudan mucho con las verduras, tomates y todo eso. Los misioneros de la Consolata, poco después de su fundación en Italia, llegaron a Kenia, a comienzos del siglo XX. La congregación se expandió por todo el país y es una de las más queridas por la gente de Kenia. El hogar para niños de la calle, en el suburbio de Cajagua, fue la respuesta para una realidad social muy dura. La de muchos niños y jóvenes que acaban viviendo en los mercados, en las callejuelas y en los vertederos de la gran ciudad. Es el caso de Brian. Yo ahora me siento muy bien, porque aquí me han dado una educación. Todas las necesidades básicas las tengo cubiertas, como formación, ropa, salud y alimentos. En casa no teníamos comida, no me cuidaban, no podía dormir allí. Esos eran mis problemas. Los niños acaban en la calle porque no encuentran quien les cuide. Parte de las familias se rompen por el abuso en el consumo de drogas. Ambos progenitores son consumidores y ellos abandonan la responsabilidad sobre sus hijos. Por tanto, el niño se refugia en la calle. No se sabe bien cuántos niños hay por los barrios y slums de Nairobi. Unas cifras hablan de 40.000, otras de 60.000. Lo cierto es que el fenómeno de los niños de la calle es fruto de la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad que viven miles de familias kenianas. Una vez en la calle, los niños sobreviven como pueden. Muchos de ellos son víctimas de todo tipo de abusos o caen en el consumo de sustancias como el pegamento o, últimamente, el fuel que utilizan las aeronaves. Este centro, que acoge a 50 chicos, recuerda el compromiso de los misioneros de la consolata por atender a estos menores. Especialmente nos viene a la memoria el italiano Franco Chelana, que dedicó muchos años de su vida a atender a los niños de la calle de Nairobi, tal y como ahora hacen sus compañeros en este hogar de Cajagua. No creo que el daño que reciben permanezca para siempre, pero hay que tener en cuenta que aquí el chico consigue cubrir algunas carencias. Las necesidades básicas, las emocionales, las espirituales. Ellos van a la escuela, se alimentan bien, tienen ropa. Desde el punto de vista emocional, al chico que viene traumatizado de antes, que ha sido rechazado por sus padres, nosotros le ofrecemos un apoyo y, como centro religioso, también cuidamos el aspecto espiritual. Aquí, en este lugar alejado del centro financiero y comercial de Nairobi, pero cercano, muy cercano a los interminables barrios de lata y arena, sigue el trabajo paciente de acoger y curar las heridas de estos chicos, de darles afecto, fuerza para seguir adelante. Si consiguieron llegar hasta aquí, si tuvieron la fortuna de encontrar esta gran familia, probablemente continuarán después con paso más seguro por el largo camino de sus vidas. Música 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 Música